¿Dónde están los rasguados? El reino desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volver a ver Porque se puede sin decir mi adiós Y me quedó en el reino Y me quedó en el reino Junto a mi lado Arreo tu corazón Y el volante Y me quedó en el reino Con su regreso Que no lo volverás Y me quedó en el reino Y me quedó en el reino